Buenos días amigos del Facebook, estamos aquí en el Parque de los Caimanes como cada domingo que ya es tradición Los Caimanes, bazar de intercambio y apoyo social de 7 de la mañana a 3 de la tarde Venir a vender es completamente gratis El día de hoy me acompaña Armando que nos va a hablar sobre su puesto Buenos días Armando, coméntale a la gente que es lo que puede encontrar cuando venga aquí al Parque de los Caimanes cada domingo Hola, buenos días, mi nombre es Armando Aquí podemos encontrar cochinita estilo Yucatán, es de la famosa de Terrada De 7 a 3 de la tarde estamos acá en el Parque de los Caimanes Hay promociones de tortas, tenemos al 2x1 ahorita nada más porque está baja la venta Pero sí se les da ¿Qué precio tienen tus promociones Armando para que la gente ahí en casita que de repente está resguardado Que ve que empieza medio a llover pero que el clima está muy rico, usted puede salir, no se va a mojar Aproveche y venga aquí por sus ofertas del 2x1 o la promoción o el descuento o la rebaja aquí al Parque de los Caimanes Podemos darle dos tortas de cochinita al 2x35 O sea, 2x35 2x35, ¿en qué lugar usted va a encontrar una torta de cochinita? 2x35 también si usted de repente quiere llevar el desayuno en la casa, le cayeron visitas, está el consuegro, está la nuera, llevó el hijo a la novia O si usted tiene visitas de la cuñada, la consuegra, pásese aquí al Parque de los Caimanes porque también usted puede llevar medio kilo o un kilo Y está dentro del estándar económico y más barato Aquí en el Parque de los Caimanes es las 3B, bueno, bonito y barato Podemos ofrecerle por kilo, como ya dijo la licenciada, por medio, por cuarto De igual manera se le puede llevar a su domicilio cuando usted guste Nada más nos manda un mensaje de whatsapp y se les envía, claro, un costo adicional de 15 o 20 pesos Coméntale a la gente armando tu whatsapp para que te mande igual mensajes Porque de repente con este climita que está pegando el frío, que tenemos el huracán, que el clima, que esto y que lo otro Pues a mucha gente no quiere salir y de repente está viendo las series, las películas o en Netflix Pero de repente hace hambre, entonces, ¿cuál es el número para que ellos te hagan encargo? Mi número de whatsapp es el 983-141-2095 Así que ya lo saben, no dude más, aquí en el Parque de los Caimanes Nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente Y si tú quieres darte una vuelta, pasear y ver también que ofrecen los otros vendedores Puedes venir aquí cada domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde Y no olvides pasar por el tradicional puesto de Armando porque aquí tenemos la cochinita enterrada Pero si de repente estás enfermo, pasó algo, te llegó visita, no puedes salir de casa Estás limpiando, estás aprovechando con los niños, haciendo la tarea o el clima por tu casa Está lloviendo, mándale un whatsapp a Armando porque él te hará llegar tu cochinita rica y tradicional Y enterrada hasta tu domicilio ¿Qué más quieres? Aquí en el Parque de los Caimanes Siempre estamos innovando y buscando la manera de que el cliente tenga la mejor satisfacción Ya sabes, si quieres ser parte de los Caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social Envíame un whatsapp al 983-8358-689 Con tus datos, con tu Facebook, tu número de celular E inmediatamente te agregamos al grupo de ventas que tenemos entre semana para que generes ingresos Recuerda, venir a vender es completamente gratis Lo único que tienes que hacer es buscarme a través de redes sociales como Ariadne Zon Envíame un inbox y dale like a nuestra página Bazar Los Caimanes en Chetumal Para que puedas tener toda la información de primera mano sobre nuestros eventos, promociones, ventas y productos Así que ya sabes, agréganos también en el grupo de Facebook Los Caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social Muchísimas gracias a esta cochinita para que ustedes lo vean Y se les antoje realmente compañeros, amigos del Facebook Si ustedes pudieran ver la sustancia, el contenido, el olor Para que ustedes puedan saborear esta rica cochinita Ya se hubieran lanzado para aquí, para el Parque de Los Caimanes Recuerda, esta es una tradición Más de 5 años nos respaldan Y si tú quieres formar parte de la gran familia caimanera Te estamos esperando ¿Qué esperas? El único objetivo que tenemos en común es generar ingresos y salir adelante En esta deplorable economía de Chetumal Muchísimas gracias No te olvides de darle like Comparte el video Y consúmelo local Muchas gracias